¿Qué tal amigos de Pasión por las Motos? Nuevamente nos encontramos en las instalaciones de Motoshop BRC en Zona 4 y hoy me encuentro acompañada de Otto, quien es uno de sus representantes. Otto, cuéntanos qué vamos a hablar hoy de las Chumpas Furious. Bueno Sonia, amigos de Pasión por las Motos, bienvenidos. Hoy les quiero contar que tenemos la nueva colección de Chumpas Furious. Vinieron algunas que son semi impermeables, tenemos otras que son 100% impermeables y un nuevo modelo de Chumpa de Chica. En esta ocasión para el modelo de Chica quisimos traer un color un poco más neutro ya que hay chicas que quizás no disfrutan mucho del color rosado, turquesa, fusia o hay chicas que les gusta el rojo, el amarillo, en fin. Decidimos traer una en color gris, se llama Lady Beer, es una Chumpa de las más bonitas, es la que tengo aquí atrás de mí. También traemos la ya conocida Chumpa de verano, la Eye Ride. Es una Chumpa muy fresca, la verdad que hace mucho calor. Luego tenemos la Twister que es una de mis favoritas porque es una Chumpa que es de verano pero también es 100% impermeable ya que cuenta con un liner que la hace ideal para eso. Y luego tenemos dos Chumpas más. Una es la Airbus que es una Chumpa diseñada para todos los que disfrutan de la velocidad, de la adrenalina. Y la ST Adventure que es una de nuestras Chumpas en esta ocasión, corte Adventure para los que disfrutan del viaje pero para los que también disfrutan de una Chumpa un poco más apretada, que les quede más ajustada, más slim fit. Entonces esta Chumpa ST Adventure viene diseñada para eso, para que disfruta lucir el cuerpo y sobre todo salir de viaje. Entonces todas estas Chumpas tienen tecnología muy completa como lo es reflectivo para que las noches nos puedan ver y es algo muy importante para todos los motoristas. Tenemos la tecnología Recia que nos ayuda a proteger la tela, la degradación del ambiente, de la lluvia, del polvo y todo esto. Y sobre todo que cada una tiene cualidades diferentes como te mencioné, así que ya saben que las pueden encontrar en nuestras tiendas y tienen que venir a conocerlas. Excelente, ya lo saben amigos, búsquenla en cualquiera de las más de 45 mototiendas Motoshop BRC en todo el país y también si usted no quiere salir de casa, puede pedirlas en sus dos teléfonos de WhatsApp que van a estar apareciendo ahí en pantalla. Continuamos con más de Pasión por las Motos.